Gracias. Gracias a todas y a todas, agradecemos mucho su participación en este tercer día del ciclo de conferencias titulado Cambio Climático, una mirada cultural desde el Japón. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Tateba Reiko de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, que nos presentará el mercurio en España, Perú, México y Japón. Pero antes de poder cederle la palabra a la doctora, queremos informarles que mantengan sus micrófonos y audios apagados y que si tienen dudas y preguntas, se contestarán en la rueda de pregunta al finalizar la presentación. Asimismo, les invitamos a que puedan compartir el live stream de Facebook para que más personas interesadas en el tema del Japón puedan unirse. Asimismo, antes de poder cederle la palabra al doctor Ricardo Sumalabia, director del Centro de Estudios Orientales, quiero presentarle a la doctora Reiko. Doctora en Historia Moderna por la Universidad de Educación a Distancia, España. Miembro de la Asociación Japonesa de Hispanistas, Oferación Académica Nipona, Española y Latinoamericana. Profesora del Departamento Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, de Kioto, Japón. Se especializa en la literatura de la Edad Media y en Historia Moderna, sobre todo en la historia de Nueva España. Ha publicado artículos diversos sobre estos temas en la revista especializada. Antes de poder cederle la palabra a la doctora, quiero cederle la palabra al Héctor Ricardo Sumalabia. Doctor. Muy bien, muy buenas tardes aquí en Lima, en Perú. Muy buenos días con la profesora Reiko Tateiwa. Muy agradecidos con ella por participar en este ciclo que, como bien se ha dicho ya por nombre del cambio climático, una mirada cultural desde el Japón, que hemos iniciado ya desde este día lunes, ¿no? Con la profesora Satomi Miura, también el día de ayer con el profesor Hanagata Kazuyuki, en esta oportunidad con la profesora Tateiwa Reika. Y culminaremos el día de mañana con el profesor Larry López de la Universidad de Yamagata. Para nosotros, en el Centro de Estudios Orientales, después de la Universidad Católica del Perú, es realmente un honor poder contar con la profesora Reiko. En realidad es una segunda oportunidad porque la tuvimos en la universidad en una conferencia magistral cuando nos tocó organizar el Congreso Internacional de ALADA, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Desde esa época tenemos ya, bueno, antes la conocíamos como investigadora, por supuesto, pero tuvimos el placer de conocerla en persona y también que ella conozca nuestro campus a través de nuestras actividades académicas. Y en esta oportunidad también compartir este espacio, que el espacio para esta actividad que se realiza de manera virtual, de manera remota. Estamos aprovechando las plataformas, digamos ya esta normalidad es distinta, no suena paradójico, pero es así, y tenemos que seguir aprovechando para el desarrollo de la investigación, en este caso del campo de los estudios japoneses. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias profesora Reiko, le dejo la plataforma para usted y también para los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Estoy muy agradecida y emocionada a la vez para compartir esta charla con todos ustedes, en especial a los estudiantes, en especial a los estudiantes, las estudiantes de Lima, que me han contado que están atravesando unos días muy difíciles. Y a pesar de esto, muchísimas gracias por el interés. Voy a compartir mi pantalla. Ya está compartida, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, muchas gracias. Bien, entonces voy a comenzar mi charla con el título de Mercurio en España, Perú, México y Japón. Vamos a estar visitando estos países, estos lugares, nada más que en orden un poco diferente de lo que yo había puesto aquí en el título. Bien, yo creo que aquí en el foro estamos de acuerdo con que el cambio climático es causado directa o indirectamente por la actividad humana. Entonces, mi charla es sobre la polución, polución industrial de la atmósfera, del aire, de las aguas. Y esta ocasión vamos a hablar de la contaminación causada por el mercurio. Primero voy a hablar del caso de Japón. Después nos remontaremos a la época grecorromana, China, España, musulmana, Imperio Español, México y finalmente Perú. Bueno, empezamos el recorrido por Japón. Voy a cambiar la imagen. Durante los años 1950s se detectaron una enfermedad en el pueblo pescador de Minamata, donde está aquí en el plano, en el sur de Japón, en la perfectura de Kumamoto. Muchos murieron por consumir el pescado del mar, contaminado por el mercurio, que había sido vertido por una fábrica de productos químicos. Me imagino que algunos de ustedes habrán visto la película Minamata dirigida por Johnny Depp y han pasado ya unos 70 años y los pacientes de Minamata siguen sufriendo las consecuencias. Los síntomas de la enfermedad Minamata son las fuertes convulsiones de las manos, de que no pueden, por ejemplo, detenerse, el movimiento y del cuerpo entero, convulsiones muy fuertes, la perda de control del movimiento de la boca y pierden la habla, entonces no pueden comer tampoco ni hablar y pierden el equilibrio y no pueden sostenerse parados por sí solos, se caen, pierden la visión y el oído. El mercurio llega a dañar el cerebro y los enfermos se ven obligados a vivir con vegetales hasta su muerte. En este pueblo de Minamata empezaron a tener esos síntomas los propios peces, pues se flotaban muertos sobre la superficie del mar. Los gatos que comían esos pescados también se tambaleaban y se morían. Los pájaros también se caían del cielo porque los pájaros también comían los pescados. Entonces, las personas que comían esos pescados, sí, también acababan su vida en cuestiones de semanas o en meses. Muy rápido. El número oficial de los damnificados, las víctimas, ascienden a unos 17.000 personas. Hay unos datos que dicen hasta 50.000, 70.000. Son unas tan solo 2.000 personas oficialmente reconocidas por el gobierno como pacientes padecidos de la enfermedad de Minamata, de los cuales ya han fallecido la mayoría y parece que quedan unos tan solo 200 personas reconocidas por lo que reciben algún tipo de subsidio de parte del gobierno. Y hay otras más, unas milquinetas personas que luchan por obtener ese reconocimiento y indemnización. Esta enfermedad no es contagiosa, pero han nacido bebés ya con esa enfermedad, pues se nutren del vientre de la madre que había comido esos pescados. Irónicamente, a las embarazadas les recomendaban tomar buena proteína a base de su alimenticio, de esa alimentación base de ese pueblo pescador, que eran los pescados y contaminados. Claro que no sabían que estaban contaminados. Aquí tengo una cronología de cómo ha sido el desarrollo de la historia de la enfermedad de Minamata. El primer caso reportado, informado al gobierno de Kumamoto, de perfectura, fue en 1956. Y rápidamente esa noticia se expande, se hacen investigaciones en laboratorios de la universidad, etcétera. Pero el gobierno reconoce hasta después de 12 años, en 1968, y culpa a la empresa que vertía esos desechos que producían el mercurio en el mar. Y también, posteriormente, se reconocen como pacientes, algunas 71 pacientes tan solo, y después llegan a un acuerdo con el proceso, con un pleito, y de ahí se ha movilizado al nivel mundial. Pero es hasta apenas 2013, cuando se firma el convenio de Minamata al nivel internacional con 50, unos 50 países. Y ese convenio entra en vigor hasta hace, ¿qué serán?, 5 años, 2017. Bien, ¿saben ustedes qué es ser mercurio? Me imagino que sí, pero bien, vamos a ver. El mercurio es una instancia muy extraña, pues, porque se cambia de formas. En la primera instancia es sólido, en forma de piedra, como se muestra aquí en la foto, y cuando es una piedra se llama sinabrio, o vermellón. Más conocido, yo creo que usamos más es sinabrio, y tiene color rojo, ¿no? Y esta piedra, triturada en pequeños pedazos, y si las ponemos en fuego, se evapora. Y después lo enfriamos, entonces se obtiene el mercurio en líquido, que nosotros conocemos como el termómetro, que, bueno, antes usábamos, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en Japón ya todo es digital, y me imagino que en Perú, en las ciudades, ya con esto de COVID, pues, ya es más digital, ¿no? Y, pero, aquí, el uso de lo que, la cuestión del mercurio es que se ha utilizado el mercurio líquido como catalizador para extraer los metares preciosos, como el oro y la plata, de forma más pura. Bueno, pues, esto ya como que ya suena que, yo me imagino que ya están entendiendo para dónde voy, ¿no? Y ese líquido se llama azogue. También se conoce como la historia del azogue, lo que estoy, lo que voy a hablar. Bien, así que hablar de mercurio equivale a narrar la historia de explotación de minas, y así estaríamos hablando de la historia de la humanidad entera. Pero, ¿dónde hay mercurio? Bueno, ya delante del mapa de España, el mayor yacimiento de Sinabrio, el mercurio en piedra, está en esta zona, en la península ibérica, se llama Almadén. Almadén. Aquí vemos tres puntos, que es donde están las minas de mercurio, y donde dice, ese punto negro que dice la encantada, la encantada, es una mina de yeso, no de Sinabrio. Bien. Y es el yacimiento más grande del planeta, desde el tiempo de los fenicios hasta la fecha, hasta la fecha, y por muchos siglos más. Ahí se dice que la mayor parte del mercurio utilizado en la humanidad ha sacado de esta parte. Es increíble. Bien. Gracias a un erudito romano, Plinius el Viejo, del siglo I, quien escribió el libro Historia Natural, que es donde pongo la portada, que fue publicada en el siglo XVII, sabemos que los griegos de la antigüedad habían descubierto ya la forma de convertir el Sinabrio en líquido para extraer el oro puro, y que lo usaba también para las heridas como crema, pero que el mismo Plinius recomienda no utilizarla en las heridas porque era venenoso. Y los romanos, o sea, los contemporáneos de Plinius el Viejo, traían de Almadén, ya que las minas de Almadén estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y se necesitaba un permiso especial del emperador romano para abrir las minas de Almadén. Bueno, los romanos, ¿para qué lo utilizaban? Pues también ellos se utilizaban para algunas, bueno, perdón, ellos utilizaban más bien esta piedra rojiza para las paredes de sus palacios y para las tumbas, y también las trituraban y las lavaban con el agua y las utilizaban para la pintura. Tanto los griegos como los romanos, cuando trabajaban con el mercurio, cubrían la nariz y la boca con una especie de mascarilla, según esto es que hecha con la piel de los testículos de los animales, pues estaban ya conscientes del daño que podían hacer el mercurio. Es que una de las características del mercurio es que es ligeramente volátil a temperatura ambiente, entonces era muy fácil de respirar ese aire ya contaminado de mercurio. Y entonces si lo respiras, ¿qué pasa? El mercurio, una vez dentro del cuerpo, uno puede eliminarlo en forma de agua como el sudor o orina, pero si lo tomamos diariamente o si estás trabajando en las minas del sinabrio, claro, se va acumulando en tu cuerpo, entonces empiezas a dañar tu garganta, los intestinos y luego tienes el vómito, también en el mercurio llegar el cerebro, pierdes control de habla, tienes convulsiones, comienzas a tus manos y los pies empiezan a torcerse, así no vas a poder caminar, también pierdes la vista, etcétera, etcétera y finalmente acaba con tu vida. Los síntomas por tomar el aire contaminado de mercurio son los síntomas son idénticos que los de la enfermedad micramata. A veces se dice que bueno, se sabe que existen dos tipos de mercurio, uno es orgánico que se convierte el mercurio en un veneno mortal al unirse con la proteína y eso es lo que pasó el caso de Minamata que se unió el mercurio con la proteína del pescado. Otro es inorgánico que supuestamente nos causa daños con el simple tacto, pero como demuestra la historia que este sinabrio un metal muy fácil de transportarlo tocarlo y pero que se evapora a la temperatura emite el gas digamos con la temperatura ambiental y claro que los trabajadores de estas minas de Armadén y otras minas de mercurio que hay en todas partes del mundo aunque la de Armadén es la mayor la más grande pueden estar respirando todos ese aire contaminado bueno y en China se creía curiosamente que con el mercurio conseguía uno la inmortalidad ingiriendo el mercurio se conseguía la inmortalidad y bueno no sé ya sea en forma de en polvo o líquido o en tableta como medicina y curiosamente es por eso por eso mismo por misma intoxicación murieron muchos emperadores comenzando desde el primer emperador Kim y esos casos de muerte de los emperadores hay muchos casos durante la dinastía Tan entre los siglos 7 y 10 y en Japón contaba con las minas de oro y plata y había minas de mercurio y también el mercurio en Japón se utilizaba para 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 los productos de laca que es tan conocida y y también se ponían como rubor en las mejillas hasta en la poema de Manjoshu editada entre los siglos 7 y 8 hay una poema que habla de que me pongo me pongo el mercurio en polvo en las mejillas y espero que mi amado se fije en mí etc etc y entonces ese coronante también se le daba el uso para pintar estas puertas que tengo aquí en la foto del templo sintoísta bien vamos a volver a Almadén que entre los siglos 8 y 13 esa parte de Almadén estuvo gobernado por los árabes y desde luego el topónimo Almadén también deriva de una palabra árabe que significa mineral y los alquimistas árabes consideraban esa piedra como la piedra filosofal filosofal es muy conocido esa piedra por la película de Harry Potter la primera película donde esa piedra está atesorada en la escuela de ellos de los de los mágicos y Harry Potter y sus amigos van por él por la piedra y luchan contra los dragones a veces se acuerdan de esa escena pues se llamaban piedra filosofal filosofal ya que podía transmutar los metales inferiores para obtener los metales superiores y a medida que la reconquista avanzaba los siglos 17 avanzaba durante los siglos 13 y 12 y 13 las minas de armadén pasan de los humanos musulmanes a la castilla a la corona de castilla y en en el siglo 17 los banqueros alemanes los se hicieron cargo de la exportación de minas de las minas de almadén y enviar el mercurio a América para claro extraer el oro de la plata de la mejor calidad en Potosí y otras en Zacatecas ¿verdad? Entonces los Fugger explotaron las minas de Almadén casi 100 años desde 1553 hasta 1645 y bueno ¿por qué tenían los Fugger? Bueno es que el Carlos V para manipular las elecciones para ganar el trono del Sacro Imperio Romano pues pidieron pidió prestado el dinero a los banqueros estos alemanes y a cambio pues ellos se apoderaron de las minas para recuperar ese dinero prestado bueno bajo la corona española ya después de que se se fueron los Fugger Almadén va a importar las técnicas desarrolladas de Perú para extraer el mercurio se trata de los hornos Bustamante que aquí vemos en la pantalla gracias a estos hornos aumentó considerablemente la producción de mercurio a lo largo de sobre todo del siglo siglo XVIII que en Perú ya tenía habían descubierto las minas huancabélica y Perú la explotación de las minas y de mercurio era autosuficiente con esos hornos de Bustamante pero en huancabélica pero México no entonces seguía exportando de Almadén a México y para esto tuvieron que en Almadén duplicar la producción para seguir ganando y estos hornos de Bustamante funcionaron durante 300 años hasta su desaparición que fue en 1928 según un documento de la época de 1684 había 100 presos y esclavos trabajando estas minas de Almadén con las con los hornos de Bustamante de los cuales 10% quiere decir 20 padecían la la intoxicación del mercurio el documento dice que sufrían ataques de risa se le salía la saliva constantemente se le temblaban las manos el cuerpo y de acuerdo a una investigación que se realizó durante el siglo 17 bueno una ocasión tenemos hay una descripción de un loco que dice había un loco y se llamaba Domingo Hernández y tenía la boca llena de llagas del mercurio y del humo llagas producido del humo del horno es incapaz de cerrar la boca la comida el agua se tomaban a través de un tubo así tenemos descripción de la misma los mismos síntomas de la de la enfermedad Minamata en siglo 17 si en Perú se habían inventado los hornos de los tamantes en México bueno en Perú en México también inventaron la forma para extraer el el mercurio la diferencia estaba en que Huancabérica en Perú eran ya las minas se extraían directamente de las minas y y los lo procesaban ahí ¿no? el sinabre pero en México no llevaban de almadén el líquido y y y en México lo que hacían era que lo mezclaban ese mercurio con barro y hacían trabajaban perdón ¿dónde está? trabajaban esta manera en un patio se llamaba se llamaba el sistema se llamaba patio esto es en zacatecas entonces eh pues mezclaban con el lodo y lo dejaban lo dejaban para después extraer el era una mezcla de perdón de la plata y el el mercurio y el lodo o barro y pues después después de mezclarlo con los caballos con los animales pues dejaban ahí para después limpiarlo y sacar la plata de buena calidad y este método ese método de patio también se extendió mucho porque ya no emitían digamos no tenían que quemar el el sinabrio y no era tanto humo que uno respiraba y entonces esa forma llegó a oídos de de Tokugawa y Yasun claro porque aquel tiempo en el siglo XVII pues había un bueno el siglo había el comercio de Acapulco Manila entonces muchos hubo en auge fragio de los no no hispanos en Japón entonces Tokugawa y Yasun que ya había dominado la mitad de las minas de plata en Japón y algunos pocos de la mina de oro entonces quería quería producir aumentar la producción para comerciar para sacar ventajas de comercio con China muy bien pero lo que pasa es que no llegó a hacerse ese intercambio de tecnología bien no sé qué he saltado yo ah sí perdón he saltado algunas imágenes rápidamente vamos a volver aquí es cómo se trabajaban los presos y los esclavos en Almadén entonces hay una parte que hay hay una balanza que está pesando luego hay unas personas delante lavando registrando y después poniendo en el 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 mercurio en ya en líquido poniendo en las bolsas de piel como se ve en la foto y y luego lo guardan en las cajas de madera y así como es como en en esa caja eh de de Almadén las llevaban a Sevilla y de Sevilla por barco los exportaba a a América pero aquí se ve que están trabajando bueno no parece que están trabajando por ejemplo con guantes no no llevan mascarillas no están nada protegidos los los trabajadores ¿no? y es hasta siglo dieciocho mil setecientos setenta y tanto eh con las reformas borbónicas es cuando empiezan a tratar a estos pacientes en el hospital y aquí tenemos algunos armacamas eh para los presos enfermos actualmente en este eh real hospital es un museo de es un museo y también hay un eh archivo inmenso de la documentación pero sobre todo ya posterior de del imperio español muy bien vamos ahora veamos el caso de Perú vamos a ver la crónica de Guamanpoma no sé si han visto esta este dibujo es de se trata de la ciudad de la villa rica de oro pesa oro pesa mucha gente piensa que termina ahí la villa rica de oro no es oro pesa de huancabélica minas de azogue y dice aquí anota que no veo yo dice en la dicha mina se acaba acaban los indios se mueren los indios anota o manpoma es que se ve aquí en la parte posterior de dibujo los hornos como tipo de bustamante y vemos que hay gente trabajando echando leñas y bueno pues la parte está la iglesia y tenemos las minas de potosí y de otro lado tenemos las minas de mercurio de huancabélica es en 1600 el virrey Velasco escribe al rey dice los indios que trabajan las minas de mercurio de huancabélica están enfermos muchos han muerto esto me remuerde la conciencia hay que tomar medidas no tenemos más remedio que abandonar este trabajo minero pero no podemos hacerlo dejaremos de obtener porque entonces dejaremos de obtener beneficios los beneficios de la plata pero a pesar del dilema el virrey decide opta por proteger a los indígenas establece un hospital para atender a los enfermos imagínense que si en España imperial establece ponen un hospital hasta muy la segunda parte la segunda mitad del siglo 18 en Perú ya muy temprano en el siglo 17 están 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 movilizando para poner las medidas y muy importante el virrey prohíbe a los indios trabajar bajo tierra o sea en en las minas pero y emite una serie de leyes que está está en las leyes de de indias pero claro al año baja la producción de mercurio por tanto de de la plata por falta de mano de obra y entonces no puede costear no puede pagar a los médicos los médicos se van del hospital y pues ya las minas no pueden contar con el servicio entonces traen a un un alemán para tomar algunas medidas en las minas como una mejor ventilación mayor luz para que puedan trabajar en un corto tiempo de forma más eficaz pero parece que no resultaba muy bien tenemos aquí bueno aquí después de esta página Waman Puma dice que la dicha mina riqueza que no descanse que se esté sacando la riqueza o sea que no paren de producir la riqueza esta mina y luego tenemos algunas imágenes que narra la intoxicación de los trabajadores de las minas aunque que no dice exactamente tal pero tenemos una imagen es que es la la copia original y que se transparenta lo que está la otra la página que está a la derecha pero arriba hay una persona acostada y sobre sobre esa persona está un demonio y después parte inferior ya la persona está muy delgada es que yo entiendo que es muy difícil de identificarlo pero está muy delgada como los pacientes de de la de la enfermedad minamata y es que el el diablo está chupando chupando y dice chupando y sacan sacan plata plata y piedra o sea como que los indígenas da a entender que los indígenas están están enfermos y van con los hechiceros y intentan sacar el mal el mal el mercurio y es una representación puede ser una representación de de la enfermedad que padecen también tenemos otra que otra imagen es donde digamos el hechicero como si fuera alquimista de de la de la edad media está en la olla está poniendo bueno está poniendo fuego está hirviendo algo y donde aparece el diablo que sería el mercurio y ese diablo toma cebo de persona también plata y oro volvemos la imagen anterior que es el es el mercurio que chupa hace adelgazar a la gente a los pacientes bueno ante todo este fenómeno el defensor de los indígenas de huancabélica de aquel tiempo que es llamado Damián de Geria dice que los trabajadores de las minas denunciaron esa enfermedad que aquel entonces se conocía como mal de huancabélica en los huesos porque quedaban en huesos muy delgados y el defensor se quejó diciendo que no había tratamiento y que los mismos enfermos huían del hospital cuando había el hospital porque sí que tanto 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 sufrimiento que no podían estar en la cama acostada con convulsiones y muchos también incluso los gatos de Minamata se por tanto ardimiento por dentro del cuerpo que se echaban al mar los también los enfermos de Minamata también llegaban a suicidarse entonces se huían del hospital morían a la intemperie vomitando sangre contaminada con mercurio pero el mismo defensor Damián de Keria decía si dejamos de extraer el mercurio si conseguimos proteger a los indios sin ellos no podemos producir el mercurio y sin el mercurio no se puede obtener la plata por consiguiente si se pierde la plata desaparecerá la felicidad de todos y de Perú se derrumba todo y se pierde todo eso es lo que decía el defensor aquel ya en el siglo 17 bueno para finalizar rápidamente bueno yo con esta charla quería demostrar que el uso de mercurio ha sido continuado en distintas regiones del mundo a lo largo de la historia prácticamente toda la historia humana desde antes de la revolución industrial y el fin de la explotación de las minas de armadendas más grandes del mundo fue tan solo en 2003 ha sido ha estado trabajando durante todo todo este tiempo más más de dos mil años y pero así reuniendo los datos de cada región de cada época imaginamos las posibles víctimas no registradas del mercurio en el pasado y en el presente que seguimos hay regiones que siguen utilizando el mercurio para no solo para el oro y la plata sino para también estos metales raros rare metals como para traducir para producir esas energías para los coches eléctricos por ejemplo esos níquel litios todo este tipo de cosas los extraen a través del mercurio y el colmo de todo esto es que mayoritariamente los que trabajan son niños bueno muchísimas gracias con esto termino muchísimas gracias por tu conferencia tan tan interesante por el detalle por la iluminación digamos de toda esta información tan representativa bueno pasamos a la a la fase de preguntas que el público aquí presenta en esta sala zoom como también a través de las redes pues pueden pueden escribir sus preguntas me llamaba la atención acerca de las de la suerte pues de mitología que había con respecto al mercurio en la antigüedad y pensar que podía ser una poción sanadora como una crema o incluso que podría producir la inmortalidad y que luego supuso la muerte consecutiva de respectivos monarcas esto es muy muy interesante porque creo que hay como muchos fenómenos que podemos llamar fenómenos climatológicos fenómenos en el mundo en la naturaleza que también se le atribuye a castigos a dioses a respectivos espíritus y que finalmente es de alguna manera el hombre quien va propiciando cada vez más esos efectos esto es sumamente interesante desde la perspectiva histórica muy muy interesante y en el caso específico japonés también el esta suerte pues de mitología es compartida digamos tanto del lado latinoamericano iberoamericano con con Japón bueno con Asia ya has dado algunos ejemplos sí yo es que por unas bueno por un encuentro que tuve con los investigadores que 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 estaban trabajando con con la historia de de la plata de Perú de Potosí pues yo me invitaron a trabajar más bien proporcionarles la información de España de Armadén y de paso fui investigando alrededor de la explotación de las minas en Japón y es muy curioso yo como historiadora yo debería de ver todavía no lo he expuesto bien porque no he visto la documentación pero cuando la gran Buda de Nara que no sé si algunos que han visitado Japón han visto la Nara en Nara cerca de Kioto la gran Buda cubierta de oro y es el siglo 7 que se descubre el oro como para ya cubrir terminar de cubrir la Buda y ese oro se descubrió en las minas en norte de Japón donde hubo el ataque de tsunami en 2011 y curiosamente ahí estaban trabajando los cristianos ocultos perseguidos durante la época y se manifiesta se dice que sí que había gente que padecía de intoxicación de mercurio y que se moría mucha gente pero claro no se registran probablemente bueno primero porque pues eran gente que ni siquiera no digamos que el gobierno no tomaba o que aquel entonces no se tomaba en cuenta la vida de estas personas y porque probablemente eran los cristianos ocultos y en caso de Almaden nunca se molestaron mucho porque eran los esclavos estamos hablando de decirlo el imperio español de siglo dieciséis que diecisiete que son presos condenados a la muerte son condenados a la muerte entonces en lugar de o sea de condenados a la máxima pena y que tenían dos opciones ir de garera a los barcos para cruzar a América o sino a Almaden entonces cuando te envían a Almaden era sentencia a muerte y también eran los aparte de los criminales estaban los los esclavos y los los musulmanes que no se no se se convertían en cristianismo y los gitanos y durante la época de Franco eran los republicanos que los enviaban a trabajar en las minas de Almaden entonces son es una historia escalofriante incluso de España aunque ya hablé de más de España pero de Japón pero que en Japón es que no hay documentación en Japón para historia de esa época no hay documentación ninguna no sólo de las minas sino que el sistema del archivo era de tirar cada vez que cambiaba el gobierno cambiaba la oficina cambiaba el jefe el jefe tenía que tirarlos entonces se los llevaba a su casa algunos se los llevaba a su casa porque no terminaban de quemarlos entonces se los llevaba a su casa y es entonces cuando aquí en Japón muchos documentos interesantes se se hallan en en las los almacenes de las casas rurales de gente de la gente de la gente como o sea no hay tampoco no hay carrera de archivística en Japón ah no ah caramba no no es sorprendente no si es muy al contrario si yo creo que tenemos algo hay un comentario una bueno que dice buenas noches de parte de Anaís Antoy que estudia en la Universidad Nacional Medio de San Marcos aquí en Lima mi familia materna es oriunda de huancabelica y siempre existe este comentario tenemos tanta plata aquí pero somos tan pobres mi pregunta comentario es sobre esta relación entre quien se beneficia y quien sufre por la extracción del mercurio esta inequidad aún persiste y los pobladores se preguntan cómo se puede solucionar bueno esto se puede extender también a muchas otras extracciones que lamentablemente de las mismas regiones no se benefician otras regiones del país donde incluso pasa con el gas donde el gas más caro justamente se vende ahí en este país suceden esas paradojas lamentablemente no sé qué opinas Rico al respecto si yo es que quisiera aquí traer una una opinión que está estamos muy atentos aquí en Japón es una es un argumento es es que yo lo tengo preparado para no enredarme es que recientemente un profesor llamado llamado Saito Kohei que tiene no tiene traducción sus libros en español pero en inglés sí y él dice que ya basta de 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 desear tanto desarrollo por qué no nos conformamos con lo que tenemos o sea para qué necesitamos por ejemplo en Japón para qué necesitamos tantos tantas tiendas de 24 horas cada esquina y entre estas tiendas están las máquinas vendedoras encendidas siempre estamos enfriando las bebidas ofreciendo bebidas calientes estamos 24 horas con computadoras comunicándonos estamos gastando esa energía ¿no? entonces lo mismo se puede decir o sea estamos estamos llevando una vida muy cómoda gracias a ese tipo de de circunstancias pero al mismo tiempo estamos dañando a la atmósfera y alarga a nosotros mismos ese es el cambio climático la tragedia del cambio climático producido por nosotros mismos por la actividad humana que estamos hablando y lo mismo las minas ¿para qué necesitamos tanto oro tanto plata? bueno porque queríamos entonces esa naturaleza humana de competición de ganar algo y querer tener más ese es realmente el enemigo contra tenemos que enfrentar esta teoría me parece rico me permite comentar sumamente interesante porque efectivamente cuestionar la idea de por qué tanto desarrollo por qué desarrollamos tanto también escuché de algún profesor japonés no tengo ahora el nombre que me he olvidado en el que decía que nosotros los seres humanos nos hemos mal acostumbrado a ser sedentarios justamente refiriéndose al cambio climático en la antigüedad si había un derrumbe o había una escasez de un producto no había frutos pues te desplazabas con toda tu comunidad ibas a otro sitio donde podías vivir mejor y había esos frutos y así te ibas desplazando pero que luego cuando descubrimos nos desarrollamos descubrimos la idea de asentarse y tener beneficio en la agricultura etcétera etcétera por el contrario es cuando sufres estos fenómenos climatológicos desastres naturales es allí donde ya tienes que enfrentarte a algo nuevo ya no te va ya no te quieres ir te quedas y bueno es discutible por supuesto pero es sumamente interesante ahora y ahora ya que está aquí tu imagen la cronología de la enfermedad minamata también y hablas aquí de la petición de indemnización en 1959 por estas enfermedades por estas contaminaciones bueno lamentablemente en nuestro país estoy seguro que en otros países también vecinos nuestros continúan este tipo de peticiones de gente niños enfermos también por a causa de de las aguas contaminadas por los residuos de estos procesos de de extracción que también bueno que es es muy muy complejo acá también hay otra intervención de Juan Antonio Guardo que dice en Colombia la ministra de Minas dijo eso que le bajáramos tanto consumo y avance acá fue polémico no bien recibido pero el tema también es de política pública acá ocurrió con el asbesto y ya se tiene interés por el Estado en mi calidad de epidemióloga se ve el cambio y la prohibición de su uso eso puede puede pasar con Mercurio y demás muy interesante el comentario aquí que aparece aquí en este texto sí muchas gracias Juan Antonio sí definitivamente esto es el mundial ¿no? y con varios en varias cosas pero también irónicamente yo siempre he dicho las grandes desastres luego nos traen grandes obras artísticas ¿no? porque gracias a esto tenemos toda una serie de 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 los de la joyería de oro en Japón con el cinabrio tenemos todo un tipo de cerámicas con el el color rosa rojo tenemos no sé las pinturas tenemos la laca entonces y luego también las obras literarias ¿no? y y entonces también es 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 lo único que podemos o sea son los seres humanos los que que podemos crear esa 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 maravilla también ¿verdad? entonces como que hemos venido hemos seguido ese camino ya con de otra manera yo creo que no podía ser no no resignándome pero también con con los ojos de la de historiadora yo también puedo ver ¿no? algo si podemos sacar algo positivo también eso puede hacer pero si en la política pública estoy en contacto con la con la persona la señora hay Mitsuko que la que firmó la película de Minamata con Johnny Depp ella misma estuvo en Minamata tres años viviendo y ella es activista y vive en Kioto entonces tengo varias bueno me gustaría ella estaba sorprendida que había esa enfermedad en Perú y en el siglo diecisiete y me dijo hay evidencia de eso me dijo me preguntó y digo si si hay 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 documentación hay dibujos y estaba sorprendida que interesante que interesante bueno no sé si hay alguna pregunta más algún comentario la vamos a ver aquí por el momento veo que no y bueno lo que nos gusta como el día de ayer también vimos que tenemos un público desde que se comunica que se conecta desde distintas ciudades desde distintos países y con realidades que por supuesto pueden ir contrastando aquí dice Ana Luisa Madrigal sigo asombrada acerca del tema de la formación archivística en Japón que mencionó la maestra Tatiwa gracias por la plática muy interesante si yo también me he sorprendido con el desarrollo de archivística la verdad yo también yo misma porque hace bueno no tiene más de 10 años pero 5 años antes de la pandemia yo me acuerdo que se habló de establecer una carrera de archivística y y me sorprendió porque estoy trabajando en un mundo colonial donde hay réplicas copias de documentación que son adictos a eso pero en cambio en Japón sobre todo el siglo XVII en la época de Edo no tienen la costumbre de de ¿cómo se llama? de armacenarlo bueno primero porque se quemaban por las guerras ¿no? pero incluso incluso hay un fallo en la la legislación o en la dieta actual porque apenas se nos sorprendió con la noticia de las grandes crímenes los grandes crímenes cometidos en los últimos años que debería se debe guardar bueno que el gobierno tiene la obligación o los gobiernos de de la perfecto de perfecturas tienen la obligación de de guardarlos permanentemente porque por sí tienen que guardar guardarlos hasta 10 años y luego tirarlos ¿no? bueno nosotros también con las notas de los estudiantes pero entonces se los han tirado y y nadie preguntó o sea quedamos sorprendidísimos con estos crímenes y después ya no vamos a saber no tenemos la referencia y así muy mal la la no sé no tenemos la sensibilidad hacia los documentos oficiales muy interesante muy interesante bueno vamos a culminar la sesión de de hoy agradeciendo una vez más a la doctora Rico Teteigua por su conferencia por acompañarnos en esta en este ciclo de conferencias y invitamos a los demás por favor recuerden que tenemos mañana nuestra última sesión con el doctor Larry López de la Universidad de Yamagata él es peruano pero que ya ya reside ya hace muchos años investiga sobre el cambio climático en esta universidad y también lo investiga acá también desde el Perú es muy muy interesante de otra perspectiva también que va a nutrir todavía más este ciclo muchísimas gracias nos estamos viendo entonces mañana hasta luego gracias a todos y a todas gracias nos vemos el día mañana en la última conferencia cuídense nos vemos